Bueno, sí, en el día de ayer el tribunal dio el veredicto, o sea, el adelanto de sentencia, los fundamentos lo van a dar después. Más allá, después voy a hablar del monto de la pena, sí quedó claro, que quedó probado tal como yo lo sostuve desde un inicio, desde el inicio de la causa, que el denunciante nunca iba a poder acreditar la cantidad de dinero que él había sostenido, le habían robado, y así fue, no lo pudo probar. ¿De qué cifras se estaba hablando y qué fue lo que se pudo probar? Él habló en la denuncia de que le habían robado o sustraído la suma de 70.000 dólares estadounidenses y aproximadamente 615.000 o 625.000 pesos argentinos. Fíjese las diferencias. Según el juez, que más allá de que uno respeta a los jueces, sí tenemos las partes de derechos a interponer recursos, ¿no? Porque es contra la sentencia, no contra el juez. Entonces, el juez considera que se quedó probado que tenía la suma de 200.000 pesos y 27.000 dólares. Desde la defensa creemos que no, que eso no es así tampoco. En realidad, Contreras no tenía nada, nada en el vehículo o en su interior o en alguna mochila, no tenía nada. Fue realmente, por eso yo hablé en el juicio de falsa denuncia. Esta falsa denuncia perjudicó seriamente los derechos de la persona que yo defiendo porque estuvo privada de la libertad casi 7 meses. Fíjese que el monto ese de la denuncia, los montos de dinero, llevaron a la gravedad de decir, tiene que tener una prisión preventiva. Bueno, no sé si me explico. También esos montos son los que han mensurado la pena. Fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por la calificación de robo simple, que tampoco es la que pretendía la fiscalía o la querella, que era robo en banda y en poblado, que es un agravante, ¿no? Ah, usted explíqueme. Primero, la víctima del robo tiene que acreditar que estaba la suma que él denuncia como sustraída. Hay mecanismos por los cuales uno puede acreditar o no eso. Y por otro lado, también hay que acreditar la presencia de esta persona que era acusada de este delito en la ciudad de Guayaguaychú. ¿Eso se pudo hacer? Bueno, eso es el manual básico. Yo creo que es lo básico que tenemos que tener presente. Si la persona estuvo en tiempo, modo y lugar en la ciudad de Guayaguaychú, yo le digo que no. No hay ningún registro, ninguna filmación, nada que pueda aseverar que mi defendido estuvo ese día en la ciudad de Guayaguaychú y en ese horario. No estuvo. ¿Y cómo arriba el juez a esto? Por indicios. Ahora, los indicios es una cuestión muy delicada, muy delicada, muy delicada, una línea muy fina, porque a veces llega a que se produzcan arbitrariedades que violan garantías constitucionales. Entonces, uno tiene que tener presente también cómo una persona que denuncia al faltante de tal o cual cosa lo puede decir ligeramente. Bueno, estamos en Argentina, parece. El denunciante en Contreras denunció el faltante de una cantidad exorbitante de dinero que nunca pudo demostrar que era así. Ni siquiera pudo demostrar que cuando salía del Banco Galicia él lo hubiese hecho con la cantidad de dinero que dijo tener. No hay pruebas de eso, no hay registro, no hay nada. Entonces, yo creo también que ante el Código Penal lo prevé, no es un invento mío. El Código Penal prevé que será penado el que denunciare falsamente a otro. O sea, que me parece que también tenemos que tener en cuenta eso. Y algo importante del veredicto que quiero destacar, que también desde la defensa insistimos desde un principio en la posibilidad del lavado de activos y la posible violación a la ley penal cambiaria. Porque nadie puede vender monedas extranjeras si no está autorizado por el Banco Central. Vamos a decir la realidad. Y justamente parte de la denuncia que hizo Contreras en la cual se ve involucrado y a su vez damnificado mi asistido es porque Contreras lo que hizo fue una operación comercial o un intercambio de divisas con otra persona. Entonces ahora lo interesante del veredicto es que el juez ordenó, corrió vista a la fiscalía para que actúe en consecuencia seguramente va a tener que intervenir la justicia federal. A ver si yo entendí. Ahora quien fue víctima de este robo tiene que explicar de dónde tenía esa cantidad de dólares si los hubiera tenido, cómo los tendría. Exactamente. Bueno, acreditado está que él hizo una operación de intercambio de divisas. Eso quedó acreditado en la causa. Lo que no pudo demostrar el denunciante esa operación se llevó a cabo en el interior del Banco Galicia. Eso quedó probado. Lo que no quedó probado, ni acreditado, ni demostrado es que el denunciante Contreras haya egresado o salido del Banco Galicia con cantidad de dinero. No sé si me explico. Ahora, ustedes pueden ir a casación a apelar la sentencia, este fallo del juez y segundo, ¿existe la posibilidad de que ustedes ahora de alguna manera hagan una contradenuncia? Bien, si bien desde la defensa trabajamos desde un inicio para el cambio de calificación, lo cual así ocurrió, la calificación legal, que como le dije al principio, la calificación legal en la sentencia quedó como robo simple, si bien es un trabajo que llevó tiempo, pero se hizo, si bien la pena es en suspenso, sí, sí, desde la defensa vamos a interponer el recurso de casación porque consideramos que hay algunas cuestiones que han afectado los derechos de este señor que me ha tocado defender y que, bueno, veremos qué resuelve el Tribunal de Casación. ¡Gracias!